¿Qué tal? ¿Cómo le va? Durante el fin de semana se va a disputar el ya tradicional Beach Rugby en el periodo de la Herradura. Hablamos con Nicolás Milán, también con Jorge Águila, integrantes de Los Conejos, institución organizadora de este evento. Los escuchamos. Un Beach Rugby recreativo, la idea es encontrarnos, ya hemos tenido otras experiencias en Plotieri, y el encontrarnos con los otros clubes, con los mismos del club, con exjugadores, jugadoras. Es un evento muy lindo, diferente a todo lo que son los torneos del año, en el cual compartimos otra cosa, porque es arena, porque es reducido, porque nos encontramos con amigos, está bueno, ya este sábado estamos esperando lo ansioso. Sí, pasa mucho tiempo desde que termina el torneo competitivo, bueno, nosotros nos toca organizar ahora, somos veteranos, pero pasa mucho tiempo hasta que volvemos a juntarnos, volver a jugar. Entonces esto es una excusa para que volvamos a reencontrarnos y pasar un momento lindo. Hasta 10 jugadores, son 5 titulares, 5 suplentes, cambios indeterminados, así que te cansás, salís, vuelvo a entrar al otro, o sea que la excusa no es el aire, porque tenés cambio. Y se juegan dos tiempos cortos, de 5 minutos, con un minuto de descanso. Y bueno, la idea es mínimo dos partidos cada equipo que se presente, con fase de eliminación y demás, según también la cantidad de inscritos. Ya tenemos 10 seguros, 10 equipos seguros. Van a participar mujeres, mayores de 18 años, mayores de 18 años y veteranos, mayores de 35 años. Y hasta el domingo, inclusive, se va a realizar una competencia muy importante en nuestra zona, en el sector de balsa Las Perlas, relacionado con el canotaje y con la especialidad maratón. Porque de este torneo que se va a realizar, salen los integrantes para la selección argentina que van a tener compromisos internacionales. Hablamos con Patricia Martínez, presidenta del Club CEPRON. Esto nos decía. Esta competencia empieza el día viernes. El lugar es el balneario La Perla, en la zona de La Balsa. Y arranca el viernes a partir de las 8 de la mañana, el día sábado a partir de las 9 y el domingo. Esto tiene una duración desde las 9 hasta las 13 horas. Es un selectivo nacional de maratón. Va a ser la única prueba clasificatoria, porque de acá van a salir las personas que nos van a representar a la Argentina en Noruega 2020. El Club CEPRON es sede, quiere decir que la Federación Argentina de Canoas le designa para que se realice el selectivo. De Paraná, Buenos Aires, de Viedma, de Patagones, de Chuelo Chuel, Concordia, Entre Ríos, varios lugares más que en este momento no recuerdo. Pero sí, ya hay 80 inscriptos. IFOC es una institución ya que trabaja y mucho con los jóvenes, los niños y niñas en lo que es el oeste de la ciudad de Neuquén. Se realizó la primera fecha del torneo de verano y los resultados son los siguientes. En 2001-2003, Estrellas de Melipal le ganó a Unión de Mayo 2 a 1. Progreso le ganó a Islas Malvinas 4 a 0. Callejero le ganó a Nacionalito 5 a 3. Y la Sub-21 le ganó a Buquete Roldán 3 a 1. Mientras que la categoría 2004-2005, Nacionalito le ganó 5 a 3 a Islas Malvinas. 4 a 4 el resultado entre Aposento Alto y Callejero son algunos de los resultados de este torneo de verano de la Asociación Infantil de Fútbol del Oeste Comunitario. River va a estar probando jugadores en Zapere. Tenemos una nota para compartir con esta información. La gente de River nos elige para que les hagamos un par de pruebas en la provincia. Y bueno, mañana arrancan a Canza Pérez a partir de las 14 horas. Prueban chicos de categoría 2013, chiquititos, a 2006. Así sucesivamente, primero los chiquititos hasta llegar a los más grandes. Así que están todos invitados, chicos. La prueba es totalmente libre y gratuita. Y es abierta para todos los chicos de todos los clubes. Y que no tengan clubes también, que se quieran probar, que quieran ser vistos. Están invitados mañanas a las 2 de la tarde aquí en el Club Zapere. Donde va a estar la gente de River mirándonos. Son ojeadores, es gente de las inferiores, que los ve. Si hay alguno que les gusta, los citan para seguir probándolo. ¿Cómo es el sistema? Sí, el sistema es el siguiente. Depende de lo que ellos vean de cada chico. Por ahí ven a algunos que le hacen un seguimiento. A otros que los quieren ir viendo, que continuamente los citan a Buenos Aires para ir viéndolo. Para ver cómo evoluciona. Y a otros que directamente, cuando se le enojo, que lo ven que está para River, lo llevan directamente. Es obviamente uno de los clubes más importantes de la Argentina. Con lo cual despierta muchas expectativas en la gente, en los padres. ¿Qué se recomienda para los padres por ahí? Sí, que tengan calma, que es solo una prueba, que lo van a ver los chicos, que vengan tranquilos. Y bueno, que los acompañen nada más y los dejen que disfruten el momento en la cancha. Y que de los otros se encargan la gente de River. Claro, ¿tienen que venir a las 2 de la tarde? ¿O por ahí los que son más grandes pueden venir un poquito más tarde? ¿Cómo es el horario? Sí, el sistema del horario es... No le podemos decir un horario exacto de cada categoría, ya que depende también de cuántos chicos vienen las categorías que inician, ¿no? De los chiquititos. Calculamos que por ahí los chiquititos va a ser rápido porque juegan en canchas reducidas y tal vez si son muchos vamos a armar dos canchas. Y después ya los chicos más grandes ya tienen toda la cancha, ¿no? ¿Vienen de otros lugares de aquí de la zona? ¿Están en Roca también probando la gente de River? Sí, estuvieron ayer una prueba en Roca. Y bueno, ya mañana iniciamos acá en Auquén Capital, en Clusa Pérez. El lunes vamos a Unión de Zapala. Vamos a estar para toda la gente del norte también, el mismo sistema. A las 2 de la tarde arranca con los más chiquititos, 2013 a 2014. Y el martes en Alianza de Cútero Co. Hasta acá con la información deportiva. Ahora seguimos con Nico y los datos del tiempo. Gracias, Walter. Exactamente, vamos a compartir.